Música Vamos, se hay que bailar maestro Se hay que bailar, vamos, para las fotos Eso, eso Volpe, volpe, arriba, arriba ¡Gracias! Hola, hola Hola Bien, bien Y mientras hacemos un recorrido Ya que la despedida de latrones de sonrisa Le voy a dar una bienvenida también a Ariel Buenas noches, Ariel Hola, Ariel Mirá, quería comentarles todo el esfuerzo que ha hecho Muchas gracias a toda la barriada esa del sur Que está representada aquí En la calle Roca En el Corsódromo Gracias por todo Vamos a ver Sí, 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 mirá que me encontré acá A Carlitos Muñoz A Carlitos Muñoz También nos gusta el carnaval Es la noche, miren ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Muchísima gente presente esta noche Vamos Ale, por favor, dale, embalemos, aprovechemos esta noche mágica de carnaval, que mañana luego le van a decir por qué no, es un poquito tan lindo que estaba esto. Ahí está Elisa, vamos Elisa, contagiamos el carnaval. Venga, venga señora, señora, eso, eso, estos muchachos de acá, arriba, 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 vamos para la foto, eso, vamos caballeros, para la foto, para la foto, le hacemos una selfie, venga, venga para la selfie. Ah, bueno, mirá lo que me dicen por acá, que no aplaude, mañana paga el asado, así que, palma, 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 él tiene ganas de bailar, venga, venga, tiene ganas de bailar, tiene ganas de bailar, venga, arriba, 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 las chicas también que se suban al carnaval, vamos, arriba, eso, palma para el maestro, palma, 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 chico. ¡Elefón! Eder, ponenle un poquito el micrófono a los vientos, que suenan con todo, vamos los vientos, vamos a las trompetas, vamos en saxo. Este es el carnaval de barrio, recuperado aquí en tránsito, con toda la burga, con toda la fiesta. ¿Quieres que siga sonando? ¡Las trompetas arriba, las trompetas arriba, las trompetas arriba, las trompetas arriba! ¿Quieres bailar usted también, eh? Ahí está Santo, querido, el pueblo está contigo, vamos Santo, sacame bailar a alguien, Santo, por favor, te lo pido. ¡Vamos, Santo, Ferreira, copando la pista! ¡Juanty, ven a bailar, Juanty! Allá está la rita, Chantone también, representando, la rita, la Ceci, Reina. Felicitaciones por participar, un enorme esfuerzo, estaban todos ansiosos y llegó esa gran noche donde descargan toda la energía, toda la alegría del carnaval y me alegro mucho y creo que todos ustedes también, porque estamos recuperando este carnaval de barrio, toda una barriada, bailando, ofreciendo colorido, ofreciendo música. Estamos disfrutando, estamos viviéndolo de cerquita, entre medio de ellos, del sonido en los bailarines y la gente que acompaña con aplausos. ¡Vamos arriba las palmas, 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 chubo, 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 chubo. ¡Eso! ¡No, aburrate a vos, el álbum! ¡No, tengo miedo! ¡Siempre bonito hacer esta hermosa comparsa música y lo han logrado hoy aquí! Los amigos están dejando su espectáculo, ya va Eder a ubicarse cerca de La Burga para apreciarla un poquito mejor. Nos podemos acompañar con las palmas al público. ¡Vamos arriba, arriba, arriba! Comenzamos a sentirlo y a verlos. Por supuesto, para que el sector oeste pueda escuchar también, nos arreglamos a la comparsa lagatucada. La diablada, le amo, bata. Así se denomina esta hermosa comparsa con todos esos diablos rojos. Y a ver, escuchamos ese hermoso aire. ¡Vení a hablar, vení a hablar! ¡Jubo! Acompanemos con las palmas, por favor, a todos. No nos perdamos de disfrutar esta noche de carnaval. Más de 250 vecinos involucrados en este carnaval, este 28 de enero, esta hermosa noche de enero. ¡Cómo te voy a abrir! ¡Arriba el carnaval esta noche! ¡Para, para, para, para! ¡Suba, suba, suba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y nos acomodamos frente al escenario para brindar lo mejor esta noche! ¡Vamos, la diablada! ¡Ven, la diablita! ¿Cómo y famos esta noche? ¡Perfecto, excelente! ¡Una noche para todos! ¡Woo! ¿Se va a robar en un corazón la diámenla, no, Chelo? ¡Seguro que sí! ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡A ver, arriba, arriba! ¡Qué difícil hablar con esa máscara, eh! ¡Eh, te cuento que la diablada está compuesta por 55 integrantes! ¡Está dirigida por su director, el señor Juan Bazán! La diablada significa un sueño cumplido, miren esos trajes y esas máscaras, la diablada representa los recuerdos del carnaval, representa el fuego, la pasión, encontrarse de nuevo con en aquellas noches de carnaval que nos hacía poner las pies de gallina, representa la tradición, el carnaval del año, el carnaval del pueblo, la cultura y el amor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado que se quieren llevar las fotos, los maestros! ¡A ver, a ver, a ver, con esa espadita vamos a sacar a alguien, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a levantar la gente, bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Aquí en el esquino soldier! ¡A ver, a ver, a ver, vamos a levantar la gente, bailar, a bailar! ¡Vamos, vamos a levantar la gente! ¡A ver, vamos, 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 vamos! ¡Arriba, arriba! Espectaculares esas máscaras, ¿eh? no hace falta irse ni a Brasil ni a ningún lado con tres trajes aquí en tránsito nos fabrica la de hablada y en esa obra compuesta por varios curretes varios niños que están hoy dejándonos todo su ritmo felicitaciones chicos felicitaciones a los chicos de las trompetas el saxo este bonito paso doble éxito del cuadretuto caballo vallo a la manera de los reyes en la voz del anelito operando vamos a pasar al ritmo del postro para la gente que lo están bailando ahí para la gente de la cordilla le vamos a dedicar este bonito postro titulado amor amor en la voz de Daniel Geralta y soy a ver yo quiero ser como se usa las caricias y la bolivia y te interesa y te interesa Gardelí de Celedancia es mucha pasión por Zambar es un grupo de bailarines y batuqueros que buscan permanentemente la perfección en sus pasos y su ritmo una potente y particular batucada los distingue estos son los bonos con unos trajes y máscaras que las distinguen que también tienen su tonografía mientras hacen su actuación y su presentación felicitaciones a Gardelí y gracias por estar presente en los carnavales de tránsito 2018 que damos entonces con un fuerte aplauso la bienvenida a Gardelí bienvenida la elegancia, la zamba y el ritmo y su particular batucada los monos esto es Gardelí señores y que viva el carnaval fuertes aplausos que se escuchen esta noche ¡Gracias! 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 A vos, que están arrojitos de arrojito, con más de 80 personas bailando y disfrutando del carnaval, a ver si la gente de tránsito y la región le trae el calor y la alegría esta noche, para que ellos se la puedan llevar en sus corazones. Hola señora, ¿cómo andan? Vamos arriba del carnaval. Eso, vamos. Arriba, arriba. Vamos a llevar un poquito del ritmo de la batucada hacia el sector. A las palas para la señorita. Palas, palas, palas. Arriba, arriba. A las palas para la barriga, que está ingresando. Quedate con la batucada, fútbol del micrófono, por favor. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones con todo el ritmo! Pabezza Bavera y Juliano Flores integrantes de Gardelia llevando el sonido a alguien para ustedes y para el sector agente de los buenos esta noche y vamos acompañando con palos arriba palos, palos, palos ahora la bailarina de Gardel ven esta noche a bailar a disfrutar de El Carrabal en la zona centro de Ingenzoropo la gente de tránsito lo recibe con un fuerte aplauso esta noche vamos arriba, 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 arriba vamos a la tribuna que se sienta el disfrute de El Carrabal el futuro ¡Aplausos! Tribunas, tanto de la derecha como de la izquierda El despliegue de Arbelia Con muchos colores, plumas Y con pasión a la hora de bailar el ritmo del carnaval Y ahora para la bailarina le apuntamos un fuerte aplauso para la baticada de los bonos ¡Buah! 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 ¡Panas! ¡Panas arriba! A ver, vamos Y hacemos palmas y acompañamos ¡Buenos! 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 Vibra la tierra porque suenan los bonos Suena el refleje Y suenan los bonos El que tiene las plumas guardadas Que las saque esta noche y salga a bailar Porque realmente hizo gusto disfrutar Del ritmo del carnaval Vamos a hacer un espectáculo Vamos a disfrutar de esta noche Pero obviamente que para eso hay que brindarles Un fuerte aplauso A los chicos de Gardelia Que se escuche el aplauso Y el calor de la noche de tránsito arriba Vamos Benvín Vengan a bailar Ya lo sacan ahora Vamos ¡Vamos! 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 A ver la bailarina Si sacamos a la gente que esta al costado Amarela A bailar la marea A bailar la marea ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Acompañamos! ¡Vamos Tránsito! ¡Acompañamos a nuestra comparsa! ¡La verdad con todo el colorido! ¡Con toda la pasión! ¡Con todo el ritmo! ¡El cante! ¡A Marena! ¡Con una hermosa bachucada! ¡Hola Sonia! ¡Hola Sonia! ¿Cómo estás? ¡Con toda la pasión! ¡Sonia! ¡Saluda Belén! ¡Nuestra embajadora! ¡Hola Belén! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida a Marena! ¡Al Consólomo de Tránsito! ¡A Marena! ¡Y acá estamos llevándoles a todos ustedes! ¡A la zona es el ritmo! ¡Tecla bachucada! ¡Tecla bachucada! ¡Tecla bachucada! ¡Fuera! ¡Fuera y lleva a Fer! ¡Con unos trajes realmente muy bonitos! ¡Te esnotrate! ¡El traje de la vestimenta! ¡Tecla bachucada! ¡Ay, está buenito! ¡A ver Hugo! ¡Cierra la vuelta! Me dice Roberto Que agradecen muchísimo A la trucada Hola, Guido ¿Cómo andás? Está Gisela también Gisela, feliz cumple Lo festeja bailando con todo Y a ver la gente Palmas arriba Le metemos palmas Le metemos alegría a la noche Para que los chicos sientan el calor Y que tengan ganas de tocar Con mucho más el ritmo Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Ahí está Toda la trucada Oba, ahí De la ciudad de Romico Agradece a Marina La participación Y la colaboración Para ponerle toda La música Y el ritmo A A Marina Vamos Que se mueva Que se mueva Marina Que se mueva Todo tránsito Arriba, arriba, arriba A ver si le metemos palmas Le metemos energía Hay gente que está medio dormida Maestro Vamos, arriba, arriba, arriba A disfrutar del carnaval Sí, sí A ver si le pedimos palmas A la gente Vamos Eso, Maestro Vamos, arriba, arriba No se mueva nadie De su lugar Porque a Marina Va a volver a pasar Va a terminar Su noche La ordenla Y luego cerramos Con la demandada Y la quema Del Rey Vamos Espectacular A Marina Se está iniciando Esta noche En la julio La roca Vamos 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 En la zona Este Realmente Llega y Colmado De las tribunas Vamos 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 A ver A ver A ver A ver Asiste De un largo Sueño Que acariciaba Mis noches Porque eres Alegría Sentimientos E ilusiones Corría siempre En mi sangre El temblor De los tambores Y estremecía En mi cuerpo Las luces Y los colores Amarena Amarena Me contagia Tus sabores Eres mi sueño Alegra Con fuerza De mis sabores Afectacular Toda la victoria De la pareja De allá En el 2012 Arrancara Con tan solo 15 personas Y hoy La verdad Que estamos viendo Casi todo Y con solo Con participantes Y también Con la gente Que le deje Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Esta noche Hola Estén Que hermoso traje Estén Felicitaciones Con toda la alegría Gracias por todo Hoy lo vemos a Dardo También Tradición Internavales Gracias Aplaudimos Se merecen Este aplauso Se merecen Este calor De ustedes Vamos a Amarena Felicitaciones Chicos Al hermoso A ver Lo escribí Esta noche Estamos disfrutando La luna No se lo quiere perder La luna Quiere tocar Pero quiere Seguir viviendo A Amarena A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Y la forma arriba Palmas 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 Vamos Maestro A ver si le damos Un aplauso Que le pone La mejor onda Ahí vemos A los chicos De la trucada O Bahía Con unos trajes Muy particulares Y un ritmo Que se las trae Gracias chicos Ahora el maestro De la trucada Lo detenemos ahí Y le ponemos Toda la música Eso Qué bueno Qué bueno que está Esto Por Dios Como se terminó Esta noche De carnaval Palma arriba Ahora que se acaba De ese año En el equipo Palmas 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 Arriba 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 Eso es siempre El carnaval Esta noche Vamos a levantar La gente arriba Vamos a levantar Vamos a levantar La gente arriba Vamos a levantar ¡Besón! Vamos Esa la trucada Con toda la fuerza De los cambios Está haciendo Llegar Esos vídeos Vamos Por Bahía A la señora A ver si le metemos Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba 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 La noche De carnaval ¿Bailamos? ¿Cómo se va bien? Vale No lo sé Estoy ahí Estoy duro Estoy duro A ver Dargo Dargo Sacala A bailar Un poquito Elisa Con todo el ritmo Vamos Elisa Eso Vamos Para la zona A ver Se rejiste Eso A ver A ver A ver Esa casita ¿Cómo suena? A ver A ver Alá lo vemos A Diego Hola Diego ¿Qué es lo que pasa? A ver El color Diego está para el show más próximo año vamos a jurado también a bailar un poquito felicitaciones vamos a la arena le vamos a pedir palma a la gente le pedimos palma vamos a ver el maestro le pedimos palma a la gente vamos a la palma arriba, arriba, arriba a disfrutar, a disfrutar el carnaval se hace el despliegue se genera frente al escenario pega la fiesta de la arena y le pedimos palmas a ver, a ver a la guiseta, feliz cumple le pedimos palma, vamos es una especie de casita ¿cómo sería? eso, 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 eso eso, vamos vamos, arriba, arriba, arriba a disfrutar del carnaval esta noche a marina y se les viene todo tránsito que baila y siente el ritmo del carnaval ahora en la zona este que está acá vamos arriba le pedimos un poquito de papas los acompañamos a los hijos papas arriba papas arriba ¿cómo lo estamos pasando? vamos, abajo ahí está la gente ¿cómo lo está pasando? ahora el número salito ahora el número salito pleno ¿y qué te gusta más? vamos, arriba, arriba, arriba la gente que también participa esta noche la señora tiene el tipo de observadora a ver, ¿qué le gusta las trajes? la putada hermoso dice la señora y así vamos catalogando estos carnavales ahora hay una palabra masculina hay una adolescente también me gustaría preguntarle pero una señora que la veo muy concentrada ¿qué tal los carnavales? muy bueno muy bueno vamos arriba, arriba a disfrutar de estos carnavales esta noche ¿cómo están los carnavales? muy bien, muy bien espectacular vamos, arriba, arriba, arriba y le metemos forma esta noche tiene cara de tristeza este vamos, digamos formas agua, arriba, arriba a disfrutar de los carnavales en la noche del tránsito ya lunes por la madrugada espectacular también se va todo el mundo disfrutando y bailando ya sigue pegadito Garretella también así que vamos a seguir disfrutando de los triegue y de la noche de los carnavales vamos a disfrutar a bailar a bailar para bailar eso, vamos le pedimos calma a la gente ahora, ahora, le pedimos mucha calma no se anima, bueno, a ver, vamos arriba, arriba, arriba a disfrutar, a disfrutar que bien los muchachos están las protestas de bailando también, vamos, vamos arriba, arriba 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 de Paraguay allá de bailar hasta donde vamos, la gente de Paraguay que también les deja goles en el frutazo de los carnavales ahora tenemos intensidad ya hubiera aparecido también allá en el fondo en el sector oeste la ruta la ardebia toda la gente aquí frente del escenario a Marina y todas se entrega todo su cariño todo el calor para su gente para la gente del tránsito y la noche de los carnavales vamos vamos suenar esa la punta y la de los carnavales ¡Solido para el Bixi llevándote a nosotros y para todos los familiares, para todos los junios de esta noche, el sonido del cargador. ¡Bravo! 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 No se mueva nadie, es un lugar Va a ser su segunda y última pasada Luego a Marena y cerramos con la esquema del rey Vamos después con la elección Y cerramos con los reyes del Zoom ¡Suscríbete al canal!